Siempre nos pasa lo mismo y eso no tiene remedio Por exceso de cariño siempre estamos discutiendo Cuando yo digo que es blanco, tú me contestas que es negro Yo no sé por qué en mi vida siempre estamos discutiendo En una cosa tan solo, los dos estamos de acuerdo Juntos cerramos los ojos cuando nos damos un beso Pero siempre nos pasa lo mismo y eso no tiene remedio Por exceso de cariño, vida mía, siempre estamos discutiendo En una cosa tan solo, los dos estamos de acuerdo Juntos cerramos los ojos cuando nos damos un beso Pero siempre nos pasa lo mismo y eso no tiene remedio Por exceso de cariño, vida mía, siempre estamos discutiendo Juntos cerramos los ojos cuando nos damos un beso Juntos cerramos los ojos cuando nos damos un beso